Ya lo voy diciendo, lo dejo ahí Y así, y dice así Estoy volviendo a mi habitación Solo ser duro a mi alrededor Y ya se fue con un niño firmo En un porfiesta blanco Por el mar que me desganza Cuando se besa y lo pasiona Voy a dedicarme de ser marita Hoy en el arlegueo Y yo voy a postificar vida Sufre amor De vuelta a mi habitación Mi mujer de dos en la Si te volviendo a postificar vida Sufre amor De vuelta a mi habitación Mi mujer de dos en la Si te volviendo a postificar vida Dejé animado su pensé, se ha comprado sin un ser, ella me destrozaba el coche, no tengo un pie parado, porque esta noche no te harás nunca más de ti. Me siento, nene, me vas a morir, tú me quitaste lo que más quería, volveré conmigo, volveré conmigo, volveré conmigo. Suspe amor, devuélveme a visitar, no me redorcerás, entre polvos y la vida. Suspe amor, devuélveme a visitar, no me redorcerás, entre polvos y la vida. Suspe amor, devuélveme a visitar, no me redorcerás, entre polvos y la vida. Suspe amor, devuélveme a visitar, no me redorcerás, entre polvos y la vida. Suspe amor, devuélveme a visitar, no me redorcerás, entre polvos y la vida. Suspe amor, devuélveme a visitar, no me redorcerás, no me redorcerás, entre polvos y la vida. Suspe amor, devuélveme a visitar, no me redorcerás, entre polvos y la vida. En el momento listo, hazlo en tu, hazlo en tu, hazlo en tu Yo no me pase en mi momento en este momento Yo la verdad no me encuentro pa' tanto Me encuentro simpático, como un magnético Y se ha despertar un poquito mejor En este libro no se lo que pasa Y todos los días me escriben mis callas Llaman a mi casa, luego no hablan Un señor de misa tengo que colgar ¡Como dice! Has sido tu, me crees que no te risco Has sido tu, si te tocó por ruido Has sido tu, en la que me lloro en tu disco Has sido tu, has sido tu Has sido tu, 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 tu Maita tiene un marcapasos que le activa el corazón No tiene que darle cuenta No tiene que darle cuenta el santo ¡Chico! Puede oír sus patatitas Es tapido, pero no Maita tiene un pasajero En su corazón En su corazón Ser tu, no te risco No tiene que darle cuenta el sonido No tiene que darle cuenta el santo No tiene que darle cuenta el santo No tiene que darle cuenta el santo Maita tiene que darle cuenta el santo Juega con todos los niños Desargan al corazón Ser los pobres con tu madre Que se va a un chico La criatura más hermosa Y el pequeño marcapasos Maldas traga como loca Maldas traga como loca Maldas traga como loca Maldas traga como loca Se fue un golpe De repente yo solo quiero Y el pequeño marcapasos Maldas traga como loca Y el pequeño marcapasos Maldas traga como loca Y el pequeño marcapasos Es diferente pa' su padre Es diferente pa' su padre ¡Chico! Maldas traga como loca Hoy me he levantado De a tu santo botar He echado un par de huevos a mi sangre Tanto boteretas he llegado al daño Me he luchado y he despiparado en él Porque hoy Algo me dice ¡Aquí! ¡Voy a mamá de lo que! Sé que tengo algunos enemigos De esta noche No puedo encontrar conmigo Porque voy a convertirme en hombre De todo He jurado a mi mismo Que no dormiré solo Porque hoy De hoy no pasa Voy a acordarme lo que Voy a acordarme lo que Voy a acordarme un pedro Hoy no estás en prisión Tirar hacia una casa Con la suerte y se acuesta Mañana ya siquiera No dormiré la siesta Pero esta noche no Esta noche no Esta noche no Esta noche Algo me dice ¡Aquí! Voy a acordarme lo que ¿Hoy a acordarme lo que Hoy Vamos a ver Que nos encontramos En esta gentilla Y que ven Y que ven En la casa y saluden ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! María 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 María, María 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 Elena, elena estará, no sé, pero voy a pasarme hoy. Elena, elena, elena estará, no sé, pero voy a pasarme hoy. Elena, elena estará, no sé, pero voy a pasarme hoy. Elena, elena estará, no sé, pero voy a pasarme hoy. Elena, elena estará, no sé, pero voy a pasarme hoy. Elena, elena estará, no sé, pero voy a pasarme hoy. Elena estará, no sé, pero voy a pasarme hoy. Elena estará, no sé, pero voy a pasarme hoy. Elena estará, no sé, pero voy a pasarme hoy. Elena, elena estará, no sé.